Seguimos hablando en un ámbito informativo con la señora Laura Vera, Presidenta de la Asociación Amas de Casa de la Provincia de San Juan. Ahora es una asociación nacional porque, como lo dijo ella, tiende a nacionalizarse y a sentar este precedente en otras provincias. Laura, de todos estos tiempos de trabajo que lleva en la institución, ¿qué es lo que la conmovió, qué la emocionó, qué es lo que le movió las fibras íntimas? ¿Algún hecho particular, algún caso en particular en todo este tiempo de trabajo? Dos cosas creo que marcaron. Primero la pérdida de la compañera Ceci Martínez, que fue un 26 de febrero del 2018, unos días después que llegamos de acampar en Buenos Aires, que estuvimos 12 días acampando. Y lo otro fue el caso de Lorena, la compañera Lorena Domínguez, que hacía mención hace un rato, la compañera que fue abusada por su padre durante 24 años y que se animó a hablar y a reaccionar después de estar organizada y contenida por las mujeres. Claro. Y eso los emocionó a tal punto de tocar toda esa problemática ahí a nivel institucional, de que se haga visible, digamos. Sí, 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 porque veníamos trabajando mucho el tema de violencias, que lo empezamos a trabajar muy fuerte también después del 2015, pero el caso de Lorena nos estremeció. Y la pérdida de la Ceci, nuestra querida Ceci también. ¿Qué pasó con Ceci? Le dio un ataque, le dio un ataque producto de, bueno, del sufrimiento. Claro. Que nos terminó diciendo, un edema pulmonar. Bien. Nosotros decíamos, ¿cómo un edema pulmonar? Después los médicos nos explicaron, un médico conocido, bueno, que eso se produce también después de mucho sufrimiento, que se va acumulando y provoca este tipo de muerte. Y bueno, la Ceci nos inspiró para agarrar y crear el hogar Ceci Martínez, que fue en ese mismo año, en noviembre del 2018, y trabajar más fuertemente con relación a la erradicación de violencias, porque la violencia no es solamente física. Cuando se recibe violencia emocional, psicológica, económica, también destruye la vida de las mujeres. Seguro, seguro, seguro. Y de la manera que le pasó a Ceci, ¿no? Bueno, seguimos viendo algunos registros que tenemos para usted. Ahora me van a seguir haciendo emociones. Haciendo llorar. Vamos. Hola, mamá. Feliz día. Quería desearte un muy lindo día. Un ejemplo muy claro en este día de la mujer trabajadora sos vos, que siempre está ahí al pendiente de las personas y de lo que necesiten, sin esperar nada a cambio. Te deseo lo mejor en la vida y espero que puedas siempre lograr tus metas y todos tus objetivos. Te amo. Un besito. Es Jael, mi hija mayor. Ajá. Ella es la presidenta de la juventud y a más de casa también. Una compañera, además de ser mi hija, mi compañera de luchas, al igual que Febe, trabajan en la asociación. Y bueno, que eso también es muy bueno, ¿no? Cuando la familia se involucra y se integra. Y se acompaña. Claro, claro, claro. Bueno, seguimos. A ver, creo que tenemos uno más. Gracias. Hola, Laura. Este es un videíto para saludar por el día de la mujer trabajadora. ¿Qué decirle? Es una mujer maravillosa, única, importante, humilde, saludada. Gracias por ser la persona esencial para la salud. Agua. Un beso a la tierra. Maravillosa, única, humilde. Qué cualidades, ¿no? Las compañeras, o sea, eso también es muy bueno, ¿no? Recibir el afecto de las compañeras, el reconocimiento, que es cotidiano, pero se profundiza en estos días. Esta mañana una de las compañeras del grupo delegado ponía cosas tan bonitas que también me hizo emocionar porque eso es lo bueno, generar en otras personas cambios verdaderos y profundos. Que llegue una mujer de 65 años y nos diga, gracias a la organización yo he modificado mi vida. O sea, era otra persona antes de ir a más de casa. Bueno, eso es lo que permite que aún a pesar de estar muy cansada, de llegar a lo mejor al local o a los hogares a las 7 de la mañana y volver a la casa a 8, 9 de la noche, podamos seguir trabajando impulsadas por este amor y saber que hacemos las cosas bien, ¿no? ¿Qué objetivos que le queden cumplir en la vida? No hablo a nivel institucional porque seguramente tiene muchos objetivos, sino a nivel personal. Estamos trabajando en un proyecto de la familia. Queremos tener un espacio en donde podamos estar todos, disfrutar de unas vacaciones todos juntos. O sea, hoy lo hacemos, ¿no? Pero cada vez nos cuesta más porque todo está más caro. Entonces, ese es, tenemos un proyecto familiar y ese es mi sueño, seguir, o sea, compartiendo con la familia y estando el mayor tiempo posible y disfrutando de los hijos, de las hermanas, de los nietos, de mi abuela, de mi mamá. ¿Le tiene miedo a la muerte? Me angustia, me angustia mucho la muerte el año pasado, o sea, ya el antiaño pasado, porque fue en diciembre, también en un accidente de tránsito muere una sobrina muy joven de 29 años y bueno, y eso hace que se transforme la vida de toda la familia nuevamente. Recién hablaba de mi cuñado, bueno, el papá de mi sobrina. Entonces, eso nos cambió la vida y nos hizo también mirar con más detenimiento el relacionarnos con las personas de manera más cercana, ¿no? Y que las cosas superficiales no importan. Importa lo que podamos brindar en el momento, importa como estemos y bueno, eso. ¿Y esa angustia que le genera la muerte es que no le llegue a los seres queridos, a los seres cercanos o su propia muerte? No, yo no tengo miedo a mi muerte, ¿no? Sí a las personas de mi entorno. Claro, de su entorno, de su familia. Pensar, por ejemplo, en la muerte de mi abuela, solamente el hecho de pensar me angustia y me hace llorar. Claro. Entonces, sí, porque digo, hay personas, mi papá murió cuando yo tenía 18 años, mi cuñado, mi sobrina, o sea, son la pareja de mi abuela, que era como si fuera mi abuelo. Creo que son los hechos más dolorosos que hemos tenido que pasar, que he tenido que pasar. Y ahora, bueno, lo que más me importa es estar la mayor parte del tiempo con mis seres queridos, que eso incluye también a las compañeras, ¿no? Las compañeras con las que disfruto y comparto gran parte del día. Tenemos un equipo de dirección que son 20 personas maravillosas que trabajan muchísimo por el bien común y un montón de personas cercanas que también tienen este mismo objetivo de buscar que las personas estemos un poquito mejor. Entonces, trato de relacionarme, de generar vínculos con estas personas para sentirme bien yo también, ¿no? Y hablando de su papá, que es la persona tal vez más cercana que ha tenido, de las cuales ha fallecido, si lo viera ahora, ¿qué le diría? Tanta falta que me hiciste en momentos tan duros, ¿no? Y tan lindos, eso, ¿no? Y le preguntaría, yo sé que le estaría feliz de lo que puedo realizar, porque mi papá era una persona muy solidaria. Yo me acuerdo de mi papá en el reparto de verduras, con niños corriendo y pidiéndole fruta y él dándole. Entonces, mi papá era alguien muy solidario. Entonces, yo sé que honro su memoria. ¿Usted cree que estaría orgulloso de usted, de lo que es hoy? Yo creo que sí. Como persona y dirigente, digo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Seguramente hay cosas que a lo mejor le hubiese gustado que hiciera de manera diferente. Pero, en general, yo creo que amaría lo que hago actualmente. ¿Alguna etapa de la vida que quisiera volver a ella, que la haya marcado? En la niñez, en la juventud, en la adolescencia, en la parte escolar, en los primeros pasos como dirigente. Todo lo que he vivido me hace ser lo que hoy soy. Entonces, no sé, hay cosas que me hubiese gustado mejorar o no hacerlas de alguna manera. Pero yo creo que todo sirve y todo suma para lo que hoy día somos. Si volviera a nacer, ¿repetiría la vida? ¿O cambiaría algunas cosas? ¿O modificaría algunas cosas? ¿Algunas cosas? Sí, 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 modificaría algunas cosas. Por ejemplo, mi sueño era estudiar abogacía. Cuando tenía 35 años, mi marido me dijo, bueno, ya está, estudia. Y no, 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 ya no era el tiempo. Yo también soy una convencida de que hay tiempos. Ahora mis hijas me dicen, bueno, mirá, ya tenés más tiempo, hacerlo. Y no, ahora mi tiempo es otro. Pero si bien es cierto, desde estudiar una carrera universitaria se puede ayudar mucho. No quiero gestarle tiempo a estas cosas que me hacen feliz. Oye, hacer lo que hago me hace feliz. Y creo que eso es lo que debemos perseguir todos. Tratar, y creo que soy una privilegiada. Porque no todo el mundo es feliz haciendo lo que le gusta hacer. O sea, no todos pueden hacer lo que les gusta y los hace felices. Entonces, eso. Laura, ha sido un placer tenerla. Espero que ella se haya sentido cómoda, que le haya gustado la nota, las palabras. Y bueno, hemos apuntado a que la gente, más allá de su perfil como dirigente, que seguramente está en todos los medios de comunicación permanentemente y todo el mundo la conoce, queríamos que la conozca Laura Vera persona. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Gracias por las emociones. Y gracias por lograr cosas que yo no logro, que es colocarle una cámara a mis hijas, a mi marido. Y bueno, que podamos, que se pueda conocer un poquito también de mi vida. Yo creo que es importante y que suma, porque nos tienen que ver como lo que somos, personas que sufrimos y que nos hemos aprendido y hemos sobrevivido. Y que en lo personal, eso me ayuda a tratar de ayudar un poquito cada vez más. Y van a conocer, bueno, han conocido cuáles son mis raíces. Así que muchas gracias. Ha sido un placer recibirlas. Muchas gracias. Laura Vera, la presidenta de la Asociación de Amas de Casa en la provincia de San Juan. Conocimos algo más de ella. Seguramente ustedes le han interesado. Pausa y en un ratito estamos nuevamente con Dinámica Informativa. Ya volvemos.